Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Si Siguiente estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios Me sustentará Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En mí En mí Dios Dios Me sustentará Uno Así En el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Como sustento a Moisés Y Seguro Estoy En ti En ti En ti Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y hoy no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve a tu hogar Y si te vas, fuera de Cristo, no hallarás la paz. Porque solo en Él encontramos felicidad. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Y si te vas, fuera de Cristo. De felicidad, y si te vas, fuera de Cristo. No hallarás la paz, porque solo en Él encontramos felicidad. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Música Ayer te vi, te vi llorar, pidiendo un adiós. Tu milagro y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria, si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro, aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar. Música Pero Dios en Él, pero Dios en Él, nunca te abandonará. Música Sé que es muy triste la situación, en que quizás tú has vivido, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Quizás has querido un menosprecio, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte, pero Dios, Dios está, está contigo, hermano. Música No hay gloria, si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Música Aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar. Música Pero Dios en Él, pero Dios en Él, nunca te abandonará. Música Pero Dios en Él, pero Dios en Él, nunca te abandonará. Música Música Gracias Jesús, reconocimos que eres fiel. Música 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 Siediento estuve, en el desierto, en el desierto, en el desierto. Música Que triste fue el proceso que viví, que viví, que viví, que viví. Música Que triste fue, que triste fue, que triste fue, aquella soledad. Música Aquella soledad. Música Aquella soledad. Música Porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú, actuar en mí, actuar en mí. Música Dios hará, uno así sin el desierto, me sustentará, como sustento a Boisés. Música Debajo de sus alas seguro estoy. Música En ti Música No importa cuantas veces sientas que te puedes hundir, siempre y cuando estés delante de Jesús. Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará de victoria en victoria. Música De manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Música Música Dios hará, una fuente en el desierto, te sustentará, como sustento a Boisés. Música Debajo de sus alas seguro estoy en ti. Música Música Sé que era infácil vivir la realidad, ahora que vives tan lejos de tu familia. Música Música Cuando tenías dinero todo iba bien, dirías amigos, mujeres y no tienes nada. Música Sé que no es fácil la vida cuando te va, cuando no está Jesucristo en tu decisión. Música Música Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor, todo en la vida seguro te va a salir mal. Música 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 Haremos fiesta, haremos fiesta, por tu regreso, yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor, vuelve. Música 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 Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar, porque viviendo podemos recapacitar, hoy es el día en que tú puedes empezar. Música Música Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar. Música 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 Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste y el olor vuelve Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste y el olor vuelve Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste y el olor vuelve Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste y el olor vuelve Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste y el olor vuelve Y si te vas, fuera de Cristo, no hallarás la paz Porque solo en él, encontramos felicidad Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Y si te vas, fuera de Cristo, no hallarás la paz Y si te vas, fuera de Cristo, de felicidad Y si te vas, fuera de Cristo, no hallarás la paz Porque solo en él, encontramos felicidad Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Y si te vas, fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Quizás has querido una opresión Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Que has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Nunca te abandonará Nunca te abandonará Nunca te abandonará Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.